Estás escuchando el sonido que domina en todas partes La órbita cristiana La tanda del colegial 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 ¡Qué bonito! ¡Voy! Del colegial Dime Lasi Phucy Phucy ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh Dios Cuando más me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde es un mundo sin escuchar Rodea la milia y también la hipocresía Tiene todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace poro porque ahora está arriba Pero lo que él no sabe no me desea Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Paso un auto al mundo ala Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Paso un auto al mundo ala La tanda del colegial La órbita cristiana ¡Qué bonito! 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 Y tu eres quien escribe las historias Eres quien dirige mi vida y yo Yo soy el mejor para las victorias La tanda del colegial En mi fue la que hace montaña mover La onda de David no tiene el poder En mi fue la que hace gigante calla Oye, porque no se trata de la fuerza o la estatura del gigante Ni de las palabras que diga con la intención de intimidar Se trata de que cuando Dios te ha prometido la victoria No existe enemigo que te la robe La onda de David Mi victoria está segura Estamos activos La tanda del colegial Y esta noche no me voy con nadie Esta noche me quedo contigo Porque no estoy pa' amores de una noche Yo quiero una eternidad contigo Si la gente supiera Que tu paraíso no es uno cualquiera Que hay hora en el PIS y no entra cualquiera Díganle al diablo con quien no los quiera Lo bueno va pa'l cielo y lo malo pa' afuera Dile que no venga a inventar Que yo voy a ser inmortal Y dile que si sabe restar Que me quite de su lista mortal Porque yo voy pa'l paraíso Falta el tercer piso Yo me voy a mudar Si estuve aquí fue porque papá Dios lo quiso Siendo sincero Siendo sincero no me quiero quedar Cuando me muera No me lloren Porque yo voy para un mejor lugar Donde no hay llanto Ni dolores Donde la vida voy a celebrar Y esta noche no me voy con nadie Esta noche me quedo contigo Porque no estoy pa' amores de una noche Yo quiero una eternidad contigo La tanda del colegial Tengo problemas de más No tengo paz No, será que no la busco Donde tú estás Quiero volver a hablarte Como lo hacíamos antes Me dices que a ti puedo La órbita cristiana Y si para no el tiempo Comencemos de cero Nunca quise irte De verdad lo siento No voy a volver atrás A tu lado quiero estar Por mi tú lo diste Ahora yo me entrego desde cero Cero, cero, cero Desde cero Cero, cero, cero Yo te pongo primero En todo ser Es mi centro Cero, cero, cero David, David, David danzaba Como los cuerderitos de la manada La esposa de David lo criticaba Porque David, David remolinea 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 Como David Remolinea Como David Colob Selecta David, David, David danzaba Como los cuerderitos de la manada La esposa de David lo criticaba Porque David, David remolinea 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 Remolinea, 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 remolinea Remolinea, remolinea, remolinea Remolinea, remolinea, remolinea Ven pa' que danse como David Esto está bueno saber que sí No importa lo que digan de ti Remolineando estamos todos aquí Que nadie me interrumpa cuando danse Yo voy así hasta que mi fuerza alcance Y chapa acá pa' que vea Que aquí no se divaguea Ready para la pelea Aunque suba la marea Y chapa acá pa' que vea Que aquí no se divaguea Ready para la pelea Aunque suba la marea Remolinea, remolinea, remolinea Como David Remolinea, remolinea, remolinea Como David Remolinea, remolinea, remolinea Como David Remolinea, remolinea, remolinea La órbita cristiana 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 La órbita cristiana